Bien, si hemos dividido el mapa en dos submapas que realmente han sido tres, ahora luego pondremos los recogibles o los props o lo que sea, pues ahora lo que vamos a hacer es decirle al sistema que en condiciones iniciales, voy a poner esto a mitad pantalla, vale, tenemos que decir que creamos un nuevo contexto, cargamos el mapa y ahora esto es mapa personajes, mapa personajes, mapa personajes, mapa 1 personajes, creo recordar, a ver, mapa, mapa, mapa 1 personajes, correcto, de la misma forma tengo que ir aquí a index en lienzo mapa, mapa, vamos a verlo, y correcto, lienzo mapa personajes y el lienzo mapa personajes pues voy a poner el contexto, así que contexto mapa, contexto mapa personajes, lienzo mapa personajes, vale, y ahora pues por ejemplo cuando cargo el terreno, vamos a ver cuando cargo el terreno, por cierto me falta un draw image, me falta un draw image, que es cuando pinto el terreno, vamos a ver, sí, correcto, vale, dibuja terreno, pues copio esto, y digo contexto mapa personajes clearrect, contexto mapa personajes, contexto mapa personajes, draw image, mapa personajes, contexto mapa personajes, esto de aquí, ah, crea enemigos, ya lo tenía, espérate, pues fuera, vale, esto es contexto mapa, claro, personajes, contexto mapa personajes, ok, contexto mapa personajes, y entonces lo que voy a decir es, contexto mapa personajes, punto draw image, y mapa personajes, y mapa personajes, 0, 0, 0, si todo va bien, vamos a verlo, le doy a jugar, bien, mapa personajes, mapa personajes is not defined en funciones en funciones en la línea 122, personajes, porque es personajes, recargo, jugar, y vale, ya tenemos ahí de nuevo el bueno y los malos y todo esto, y ahí tenemos el terreno, como sube, vale, y ahora vamos a decirle al sistema, bueno, ahí ahora veremos como sube y como baja, vale, y ahora le tenemos que decir que los personajes también, digamos, sufran esta, como te diría yo, esta subida y esta bajada, los malos, los enemigos, también deben ser capaces de reconocer la altura del terreno, pues vamos a por ello.